Hey, Alberto. ¿Qué tal, tío? Hey. Yo bien. Oye, estoy montando una cosita. ¿Te apuntas? ¿Cuánto pagas? ¿Eh? ¿Cuánto pagas? Pues la verdad es que no... vamos, o sea, no he hecho números. Hay poca pasta. O sea, que sería... sería poco, vamos. Me lo pienso y te llamo, ¿vale? Vale. ¿Mismo móvil? ¿Eh? ¿Mismo móvil? Sí. Te llamo Siso. Vale. 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 ¡Gracias!